Cuando noté la enorme diversidad, tanto cultural como ecológica, que había en las diferentes sociedades mesoamericanas, en comparación con otras sociedades originarias en las que se habían dado civilizaciones tan importantes como China, por ejemplo, o Egipto, o el Valle del Indo, o Mesopotamia. Pero en general, digamos, dentro de un medio más o menos homogéneo ecológicamente hablando. Tenemos ciudades como las del centro de México, en que se llegó a controlar el agua, un lago, para poder ganar espacio a ese lago y construir sus ciudades, las de Tenochtitlan y Tlatelolco. Ciudades asentadas en montañas, como el caso de los valles de Oaxaca, donde Monte Albán está presente, aprovechando todo ese entorno, ese medio ambiente, como es Tajín, en la costa del Golfo. Y después ciudades, por ejemplo, como Palenque, en plena selva, Teotihuacán, en fin, todas estas ciudades van a tener su propia característica, pero además tienen su propia forma de escritura, su propia expresión estética. Vemos una proliferación de diferentes culturas con su propio sello en medios ambientes diferentes. Y esto ocurre solamente en el mundo, solamente ocurre en la región de Mesoamérica. Hay piezas nuevas, piezas que nunca se habían exhibido, como la máscara de la reina roja de Palenque, como los linteles de Tlatelolco. Y así por el estilo, pues, en general, en cada sala hay materiales que no habían sido exhibidos y que ahora ya pueden venir a verse. Yo invito a jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, a todo el mundo, a que vengan y disfruten, porque realmente van a haber piezas excepcionales dentro de ese contenido de lo que eran las grandes ciudades prehispánicas. Con Aculta Con Aculta Gracias por ver el video